Buenos días, amigos de Criterio Hidalgo. Hoy es lunes 27 de febrero de 2023 y estas son las noticias. A casi un mes de cumplirse siete años de la puesta en marcha del programa de movilidad Bici Capital, denominado así en la administración de Eleazar García y Pachuca en Bici en el gobierno de Yolanda Tellería, en el cual se invirtieron 7 millones de pesos entre infraestructura y unidades, el esquema se encuentra abandonado por la actual administración municipal a cargo de Sergio Baños Rubio. El presidente del Comité Estatal de Movimiento Regeneración Nacional, Marco Antonio Rico Mercado, dijo que para las elecciones de 2024 en Hidalgo van por el carro completo, al referirse a las 84 alcaldías, diputaciones locales y federales, las dos senadurías, además de la presidencia de la República. Ciudadanos e integrantes de organizaciones de la sociedad civil realizaron en Pachuca una concentración y caminata en defensa del INE y contra el Plan B Electoral. Tres mujeres se destaparon como aspirantes a la candidatura de Morena para la Alcaldía de Mineral de la Reforma, dos de las cuales buscaron la misma postulación en los comicios de 2020. A través de las redes sociales, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo dio a conocer que este lunes 27 de febrero comenzará un curso de conducción de vehículos particulares para que las personas interesadas puedan mejorar sus habilidades frente al volante. Descarga gratis la versión impresa de Criter Hidalgo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Que tengas una excelente semana. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales.